La intención estuvo buena en la terminación, después de tanto manejo. En aquella que recuperó Bolsico, que fue como llanero solitario. Cómo se dieron estas partidas, ahora te cuento un poquito más. Viene Joao, pasó Joao, la pide Bolsico. La apertura para González, el centro de González. Joao lo defiende, el cabezazo, la termina sacando con los gustos. Después Alan Pérez, la pelota al córner, ahí tiró de esquina para estudiantes. Llegó el matador de caseros. Joao reclamaba algo, a mí me da la sensación de que no hay penal. Levanta allí la pierna, pero va a la pelota. Después en el rechazo es defectuoso, muy lejos del circuito de juego. El toque para Pedroso, viene Pedroso. Pedroso lo tiene cerca a Flores. A ver qué hace Pedroso, la soltó bien Pedroso. Casasa, Casasa jugó, bueno para Fernández. Fernández al medio, posición adelantada. Nada de esto vale, nada de esto vale. Bueno, la polémica se instala. En el ciudad de caseros, posición adelantada de Fernández. Y se marcó el asistente número uno. Veremos en el movimiento, porque para mí estaba habilitado. Y es una jugada donde parece estar habilitado. Porque lo que tiene hacia adelante es el brazo. Al momento de la sesión. Está habilitado, ¿no? ¿Y vos qué dijiste? Que estaba habilitado. Sí. Y estaba habilitado también Colombini porque estaba. Estra Costa. Está cerca González. Viene para González. La pelota siempre al 10. Arena. Levanta al centro Arena. El remate desde afuera. O sea, que de meta que tiene que hacerte ello. Es esto, un remate defectuoso. Una pelota que viene por arriba. Donde les cuesta a los que están en función ofensiva. Buscaba Riquelme. Dominó. Muy bien Riquelme. Y a jugar con Fernández. Y por el medio va Colombini. Viene Fernández. El toque para Nacho. Colombini. Del otro lado Flores. Avanza ahora Atlanta. Llega Flores. El medio. Flores y está Colombini. Está por el arquero. Está por el arquero. Carlos y se termina concretando. Vamos con la repe primero para ver aquella jugada del gol. Que termina perdiendo un Colombini. Habilitadísimo. Buena respuesta de Centurión. Pase filtrado. No desremate el arco. Es un centro. Es un pase. Que le da Flores. Se planta el equipo de Orbeisti. Pérez. Viene Alan. Apunta al área. El centro de Pérez. La bajó Nacho. Llega Pedroso. Ante Centurión. La dejó pasar peligrosamente Martínez. Confiando en la llegada del arquero. Martínez iba cuidando la ubicación de Riquelme. Pero venía Pedroso por detrás. Le decía. Sí. De concretarse la venta de Ochoa Jiménez. Este interés que... Es la mitad de la cancha. Rinaldi. Melo. Gira Melo. La terminó perdiendo con Ochoa Jiménez. Y ahora le quedó a Pedroso. El remate al arco. A la mano de Centurión. No había tenido esto. Atlanta. El remate desde afuera. Bien por Pedroso. Sol de frente. Pero seguridad para Centurión ahí. No falta Alan Pérez. Nadie de Estudiantes para la contra. Últimos 40 segundos. Atlanta busca romper la paridad. Viene el centro. Colombini. Por arriba. Por arriba. Lo tuvo un 8. Se lo perdió Atlanta. Todas las atenciones estaban en la puerta del área. Donde estaban los tres grandotes del fondo. Pocos tenían en vista. A un Colombini que va. Gol. El cabezazo para despejar finalmente. Le vuelve a quedar a Melo. No pasa el peligro. Melo la levanta. Está habilitado González. Viene González. En el centro. Y está. Afuera. Afuera. Se lo perdió Bolsico. Solito. Después de una buena triangulación. Lo tuvo Bolsico. Se lo perdió Estudiantes. No hay que dar dudas. La posición de Bolsico. Está habilitado. En el anticipo. Le erra el gol. Erra el cabezazo al primer palo. Tello empezaba a salir para generar el rechazo. González. Otra vez arena. El toque para abajo. La suelta viene Acosta. Y ahora viene Joao. Joao la levantó. Muy bien para Acosta. La dominó Acosta. La pide otra vez González. El centro de Acosta. El despeje. La terminaba sacando finalmente el fondo de Atlanta. Buscaba Flores. El toque al medio. Está Bolsico. Por Bolsico. Ahora Estudiantes. Le gana Atlanta. Hay que haceros 1 a 0. Estaba más activo. Estaba más punzante. Y Bolsico estaba más peligroso. Y después de una pelota que viene cruzando. Posada. Habilitado el que la recibe. En el centro. Atrás. Rinaldi. También para el toque al gol. Bolsico. Bolsico renovó contrato. Y renovó ilusión de triunfo. Si Erbiti estaba ocupado con el resultado. Ahora. Unificaciones en el bohemio. Levantó Choa Jiménez. Buscaba Vizans. Termina recuperando González. Juega González. Estudiantes y la pelota. Joao. Joao. Quiere pasar y no puede. Buena recuperación de Flores. Va Flores. Hasta que aparece finalmente Reinaldi. Y lo pone a correr a González. La soltó. Muy bien González. Llega Acosta. Y puede estar en segundo. Acosta define. Acosta. Es un minuto. Estudiantes. Amplia la diferencia. Ahora el casero. Estudiantes 2. Atlanta 0. Un minuto fatal. Una defensa completamente desestructurada. Abierta. Sin cubrir espacios. En inferioridad numérica. Y Acosta. Por abajo. Entre las piernas. De un Tello que no tiene responsabilidad. Y que no puede intervenir. Dice que. De aquel primer tiempo. Donde nada pasaba. Estudiantes está 2 arriba. De Atlanta. Atlanta con esta derrota parcial. Y San Martín que no lo puede aprovechar. Se queda en 24. Viene Flores. El centro de Flores. El cabezazo. A las manos de Centurión. Llegó solito Pedroso por el medio. Se quejaba Pedroso. Lo tenían agarrado. En el momento del cabezazo. En el momento de impactar. Hay un forcejeo. Cuando intervino. Centurión lo hizo bien. De buen segundo tiempo. La suelta viene Acosta. Peralta. Juega Peralta. La habilitación para Bolsico. El centro de Bolsico. Muy bien Tello. Seguro el arquero. Este es Ochoa Jiménez. Avanza el 10. Juega Ochoa Jiménez. El rodeo de Ochoa Jiménez. Nadie lo presiona por ahora. Ramírez. La suelta Ramírez. Alan Pérez. Se suma el ataque. Levanta Alan Pérez. Abajo Ríos. Domina Ríos. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Lo tomó Ríos. La última. Ríos le marca el pase. En el giro tiene el control para el remate. Y Centurión la chica al ángulo. Da un rebote corto, peligroso, pero evita la... Va Cuenca. Quiere pasar y no puede. Ahora Ríos. Va hasta el fondo y pasó. Muy bien el pibe. Ríos hacia atrás. Buscaba Cuenca. Atento estadía para recuperar. Sale Estudiantes. Salió mal. Y le quedó a López. Va López. Quiere pasar López. Es el centro de López. Va pasado. El toque al medio. Está Nacho Ball. ¡Gol! 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 ¡De Atlanta! Apareció el goleador. Apareció Nacho. Apareció Colombini. Le rompió el arco a Centurión. Y a los 40 minutos de este segundo tiempo, gana Estudiantes. Pero ahora 2 a 1. Para darle suspenso. Forzado con algunos rebotes. En una jugada sucia por la izquierda. Parecía que no tenía continuidad. Pero hay un buen toque atrás de Dramicino. Para no darla por perdida. Se acaba el partido. Final del encuentro. ¡Ha ganado Estudiantes! Segundo triunfo consecutivo para el equipo de Caseros. Venció Atlanta. Que ya lleva 6. Sin ganar. 2 a 1, Turco. El de la presión y el del convencimiento. El de la convicción. Era el juego. Triunfazo para el de Caseros. Que terminó muy apretado a partir de aquel descuento de Colombini. Parecía que no iba a sufrir en el 2-0. Pero esta categoría, los rivales. También la jerarquía del bohemio para ilusionarse. Conseguir prendido arriba. Nos hicieron vivir un cierre dramático aquí en Caseros. Y fue para Estudiantes el que se queda con los tres. El de la presión y el del convencimiento. Tratado de texts y씨. Los Wireless.